¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Soy Ester. Bienvenida una vez más a nuestro canal Los Consejitos con Ester. En el día de hoy vamos a hacer unos empanizados de pescado. En este caso vamos a utilizar filete de basa y también de pechuga. Vamos a hacerla de dos maneras, una vamos a hacerla con pieza grande y otra con pieza pequeña. Lo primero que tenemos que hacer es secar nuestras piezas. Por ejemplo, en el caso del pescado, usted lo puede hacer con un paño limpio o yo lo voy a hacer en este caso con papel toalla. Entonces, para eso, para que nuestros empanizados no quede bien, vamos a secarla muy bien en el caso del pescado y también de la pechuga. Pero primero tenemos que hacerlo, secarlo bien sequecito para que cuando vayamos a hacer nuestros empanizados no nos salte, no se queme con todo el exceso de agua que tiene. Vamos a retirar todo el exceso de agua que ya tienen. Entonces luego vamos a seguir haciendo el empanizado. Estas ya están cortadas. Entonces, voy a hacer una así, cortada en pedazos grandes y esta yo la voy a cortar en pedazos pequeños. Son unos empanizados que usted puede preparar con tiempo para cualquier cosa que usted quiera hacer, cualquier picadera, usted la puede tener ahí. Y además, si la quiere tener ahí para, si usted llega rápido y quiere comerse un empanizado, solamente usted lo va a tener que calentar porque lo puede guardar. Entonces, vamos a darle estos cortes. En este caso, tengo otra parte por allí, solamente voy a hacer esa entera para que ustedes vean más o menos cuál es el procedimiento, primero con el que usted quiera hacerlo. Entonces, la pechuga, esta por ejemplo, vamos a hacer esta pieza entera, pues si usted la quiere hacer entera y también vamos a hacer pechuga, los cuadritos que ya le estoy mencionando, a esta la vamos a dar, vamos a abrirla un poco más, para que ellas puedan coser rápido y coja bien nuestro empanizado. A la vamos a hacer pechuga, pues si usted lo hace así, cuando usted corte. A la gente lo hace así, cuando usted corte. Para que ella quede más o menos fina. Entonces, también hacemos lo mismo. La vamos a secar. con papel toalla o como le decía con un pañito limpio hemos terminado de cortar las piezas, miren más o menos como ustedes deben de cortarlas ese es el corte que usted le va a dar como un cuadrito y esa todavía la encuentro muy grande, podría ser más pequeña porque a la hora de que usted la empanice pueden agrandar y es como un bocadillo entonces ustedes la van cortando así, de esa manera así como en cuadritos, así también tenemos el pecado miren el corte que le hemos dado al pecado ese es el que vamos a hacer pequeño tipo bocadillo, bocadera, un aperitivo puede ser y la idea es que usted lo pueda empanizar y lo tenga con las dos en la nevera vamos ahora a continuar con los pasos para enseñarle nuestro empanizado la manera de prepararle, yo preparar las carnes para empanizarla por ejemplo en el caso del pescado ya que yo lo tengo bien sequecito con el papel toalla como lo secamos a esto solamente le vamos a agregar un poquito de sal un poquito de sal le vamos a agregar un poquito de pimienta eso también es si usted quiere porque si usted quiere no le agrega nada de eso y solamente lo pasa así por el empanizado con un poco de sabor que le damos al empanizado al pan empanizado y ya si usted ya no lo quiere es con mucho sabor pero en mi caso yo lo voy a hacer así entonces por un lado yo tengo aquí esto es un poco de pechuga la cual voy a dejar solamente le voy a agregar pimienta y un poquito de sal sin sal no le voy a agregar nada de sal solamente le estoy agregando un poco de pimienta y no le voy a agregar sal a esta eso es la mano si usted quiere si usted lo quiere hacer de esta manera usted lo hace así si no quiere la pechuga con mucho sabor entonces a esta yo le voy a agregar limón porque me gusta así con limón le voy a agregar el agrio de un limón a esta que tengo aquí ya que usted sabe que el limón y el pollo entonces ahí le agrego un poco de limón le voy a agregar ajo esto es ajo en polvo igual le voy a agregar pimienta no mucho a su gusto eso depende de que como a usted le guste la pimienta si le gusta mucho o no le gusta mucho y también le voy a agregar un poco de sal esta yo la voy a mover y de esta manera es que la voy a hacer entonces vamos a preparar como es que lo vamos a empanizar vamos a agregarle los huevos en principio y vamos a agregarle a nuestro pan al pan para empanizar le vamos a agregar un poco de ajo molido entonces un poco de ajo molido vamos a agregarle un poco de orégano de orégano molido la cantidad de una cucharadita entonces también vamos a agregarle pimienta pimienta molida eso es para el pan lo primero que vamos a empanizar va a hacer este pescado pero que solamente lo vamos a pasar por el pan en el caso de esta pieza solamente la vamos a pasar por el pan la vamos a dejar ahí con tiempo para que ella vaya como secando 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 más y todavía el agua que le quede la siga absorbiendo de esta manera entonces luego continuando con la carne con la pechuga vamos a empanizar la pieza más grande que tenemos primero la vamos a pasar por harina y la vamos a pasar por harina primero entonces la pasamos por el huevo y luego la vamos a pasar por el tempanizado y luego la vamos a pasar y luego la vamos a pasar aquí están ya las pechugas empanizadas mira lo bien que quedan hemos hecho bastante tanto la pechuga como el pescado estas son las pechugas y este es el pecado y estas son las pechugas que hicimos que no tienen sal que la pasamos así y con poco sabor eso es opcional si usted la quiere hacer así con poco sabor la puede hacer entonces ahora vamos a comenzar a freír la pechuga vamos a empezar por la pechuga en la pieza grande para que ustedes vean lo bien que queda eso también vamos a colocar el pecado sabe que la pechuga que goce de una vez esto sale sumamente yo tal vez un poco más porque como tiene limón a veces un poquito más pero miren lo bien que queda en esta pechuga y el pecado por igual que no se puede mover tanto para que no se ve de barato pero miren ya que bien que es este pecado está lindísimo ya en verdad vamos a sacar el pecado para que no se nos quede vamos a ver la pechuga del otro lado ya esto está miren que es que es más hermosa ahora quiero mostrarles como vamos a guardar las pechugas empanizadas todo el nuestro empanizado tanto del pescado como de la pechuga entonces la vamos a ir colocando por ejemplo en este mismo platico si usted tiene fundita así flot puede guardarla en una fundita como esa pero por ejemplo en este mismo platico usted la vas a ir colocando coloca un poco vamos a agregarle un chin de del pan vamos a ponerle un poco un poco de papel fil por ejemplo en este caso esa van ahí un poco de papel fil entonces seguimos agregando lo demás un poco un poco un poco lo demás ya hemos llegado al final mis amigas de este video miren por ejemplo el empanizado que bien ha quedado esa es la pechuga miren lo hermosa que queda esa pechuga vieron el proceso de freírla y este es el pedazo de pescado está hermoso y lo bueno que están eso tú lo puedes acompañar con lo que tú quieras lo puedes acompañar con arroz con tostones con papa con lo que tú quieras en este caso yo lo voy a acompañar con una encerrada de tomate y pepino vamos a probar a ver, entonces esas son las piezas grandes que freímos miren las piezas pequeñas, lo bien también que queda mira por ejemplo una pechuguita empanizada, vamos a probarla a ver bueno como siempre mis amigas muy buena habla como tú quieras tú lo puedes también quiero mostrarte mira por ejemplo la como hemos empaquetado las pechugas empanizadas y el pecado por ejemplo mira que en este caso el pecado le hemos puesto el nombre del pecado para no confundirnos a la hora de usarlo y a las pechugas le hemos puesto pechuga eso tú puedes hacerlo anotarlo de esta manera y así tú no te vas a confundir yo espero mis amigas que este video te haya servido que tú pueda sea realmente una solución es decir esta es una idea muy fácil y buena porque si vas a tener algún evento alguna actividad la puedes hacer con tiempo que gracias por suscribirse a nuestro canal gracias por sus comentarios como siempre y por dar click en la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando subamos otro contenido gracias hasta la próxima gracias